Este canal es para ti Sí, este, comenzó desde que armaron las patrullas cantonales y como acá en este cantón eran pocos los hombres que habían, yo desde temprana edad a la edad de 15 años me obligaron ya a prestar el servicio acá en el caserío, en la comunidad. O sea, era algo que organizaron, ya sabía yo el día que me tocaba y con un cierto grupo de personas aquí en el mismo caserío. O sea, lo digamos, lo organizaron por grupos y por cierta cantidad de grupos. Y como éramos pocos los que habíamos aquí en esos tiempos, yo había algunos de 14, 13 años y nos incorporaron ya al servicio de patrullaje acá en el caserío. Pero pues aquí se patrullaba día y noche. Aquí no podía venir alguien desconocido que no se conociera. Se comenzaba ya a organizar ya, digamos, los grupos de la guerrilla que andaban ya en los caseríes, en los cantones. Andaban como, digamos, reclutando, reclutando a las personas. Pero no es que se los llevaban a la fuerza, sino que les venían a... Les daban oxy, les daban oxy a que ellos se incorporaran a los grupos que ellos andaban. Y les daban ahí un sinfín de oxy que les daban a ellos para que la gente se animara y se creyera lo que ellos andaban haciendo. Entonces, pues, es ahí donde a nosotros ya no era, por favor, obligado, que teníamos que prestar ese servicio acá en el caserío, cuidándolos unos a los otros. ¿Verdad? Yo sí que hubo un cipote con un adulto. Así nos incorporaban, un cipote con un adulto en cada turno. En los mismos, en los patrullajes también, ahí íbamos entre verados y potes y adultos, ¿verdad? Entonces, de ahí nos obligaron a que fuéramos a dar servicio aquí al pueblo de Tonaca. Acá teníamos una vez al mes, íbamos a prestar el servicio al pueblo de Tonaca, a cuidar allá al pueblo, pues. ¿Y está lejos de Tonaca? Hay como aproximadamente cinco kilómetros de acá. ¿Se echaban esa caminadita por allá? O sea, salíamos hasta la carretera, de allá pasaban los buses que nos transportaban para Tonaca. Porque aquí, más antes, aquí, las calles aquí no pasaban vehículos, porque más en el invierno se deterioraban todos y no había chance de pasar vehículos. O sea, aquí organizaron una comisión. Había un comandante cantonal que representaba todo el cantón y un comisionado que representaba a los civiles. El comandante era un militar, era reservista, y el comisionado era un civil, que tenía su gente civil, y el comandante tenía su gente militar, también su escolta, digamos. Y de la Fuerza Aérea nos apoyaba para acá a que fueran a traer botas, uniformes, munición y las armas. ¿La Fuerza Aérea? Desde la Fuerza Aérea. Por parte de la Fuerza Aérea. Había un señor oficial en esos tiempos que le decían Ramírez Villalta, era piloto aviador. Con él tenían contacto las defensas civiles de acá, y él hacía la gestión para que ese abastecimiento viniera hacia acá, digamos, uniformes, botas, munición y las armas. O sea, armaron a todo el cacerillo, ¿verdad? Y ya quedó ya organizado ya, que aquí no podía venir gente que no se conociera acá, sino venía con alguien conocido de acá. O sea que era como segura la zona. Sí, era segura la zona, pues que el que venía solo, sin que nadie lo conocía, era investigado. Se interrogaba y qué andaba haciendo y a qué andaba. ¿Y en el transcurso? ¿Cuántos años tenía usted? Yo en ese tiempo tenía 15 años. Sí, o sea, acá prácticamente el cacerillo no se dio eso. Se dio afuera ya de los cacerillos en los cantones vecinos. ¿Verdad? Ya se oían los rumores de que habían sacado algunos miembros de la comisión civil que había en esos otros cantones y los iban a sacar de noche y los torturaron. Ya en la mañana amanecía la novedad con los muertos en la carretera. O sea, torturados, maniados y todo, así amanecían ellos. Pero acá en este cacerillo no, aquí nunca se dio eso porque como aquí es un poco quebrado en todos los filos, había sentinelas, digamos. O sea, más que todo, pues sí, como era gente que se oía que apoyaba al ejército, ¿verdad? Y entonces, y como en los cantones, quieras o no, había alguien como oreja que se daba cuenta de quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra. Entonces ellos, pues, señalaban a las personas de que no eran apoyados por ellos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde comenzaban a ponerles el dedo y decidían sacarlos de su casa. Yo nunca me cruzó por la mente de prestar un servicio militar en un cuartel, en ningún momento. Aquí hubo un grupo de cipotes de la misma edad mía que decidieron irse para el cuartel porque acá había mucha pobreza, trabajo no había. Y algunos pocos que estaban de alta venían acá bien chivitos y con dinero. Y esa era la envidia que sentían los demás jóvenes. Bueno, entonces yo algún día voy a ir al cuartel, algún día voy a portar ese uniforme. Bueno, en ese lapso se reunió el grupito que decidió irse. Y yo dije, bueno, estos se van. Y yo me voy a quedar, bueno, en que sea a conocer a dónde van a quedar, voy a ir. Entonces vino un tío y puso el transporte para irlos a dejar. Y bueno, me monté yo también. ¿Cuántos eran? Éramos, eran 10 los que iban para el cuartel. Ellos no sabían para qué cuartel iban, pero ellos querían estar de alta. Vine yo y bueno, me decidí, me monté el vehículo para ir a conocer a dónde ellos iban a estar, para irlos a ver, decía yo. Bueno, y los llevan para la comandancia de San Martín. Ay, vaya, se bajaron todos, vaya a bajarse. Vino el sargento local de San Martín y los anotó a todos ahí. Y yo me quedé en el carro. Y vos, muchachos, me dijo. No, le dije, yo aquí nada más ando, voy a ver a dónde ellos van a quedar. No, me dijo, el que viene aquí, ¿por qué se va también? Así que bájate. Vaya, dije yo, lo que viene a conseguir. Bueno, me bajé, algo triste. Ya me anoté y fui el primero de la lista que me anotó el sargento local de San Martín. Bueno, y los montaron al vehículo donde los iban a transportar. Ya yendo en marcha en el vehículo, yo oía a los chaneques que nos llevaban ahí custodiados, decían, bueno, estos babosos se los van a calar porque van para los escuadrones. Y yo como no sabía nada de esto, ¿qué será escuadrón? ¿qué será escuadrón? Vengo yo y le pregunto a alguien de ellos, hey, mire, ¿y qué es escuadrón? Viene uno de ellos, ustedes van para la fuerza aérea, van para el batallón de paracaidistas, donde hay solo escuadrones. Oye, dije yo, ¿en qué camisa me voy metiendo? Entonces me comenzaron a temblar los pantalones, porque, dije yo, para la fuerza aérea iba a aventarme en los aviones. Cabal, llegamos a la guardia de la fuerza aérea, la guardia prevención, ahí los bajaron. Y había un cadetón que era de pedido Zamora, andaba de deporte, tamaño, gigantón, y andaba de deporte. Cuando los vio, bueno, ¿y ustedes a qué vienen? Aquí venimos, que aquí queremos estar de alta. Bueno, y los va agarrando uno por uno, va, a pechadas, pues. Vaya, dijo, este es un experimento, dijo, para ver quién es el que va a aguantar las pechadas aquí, dijo. Bueno, y los iba pasando uno por uno. Los iba pasando uno por uno hasta que entramos todos. Vaya, dijo, allá adentro me van a conocer quién soy yo. Entonces, bueno, entramos. Y ya estando adentro, dijo, ah, llegaron otros oficiales ahí. Bueno, dijo, ya estaba el puño de reclutas ahí, de civiles, que habían reclutado. Y los incorporaron al puño que estábamos ahí. Bueno, pues ya incorporados, ellos seleccionaron a los grupos. Bueno, señores, dijeron, aquí queremos gente de sexto grado, adelante. Los que puedan menos de sexto grado, aparte. Y yo tenía noveno grado. Entonces, dije yo, y como yo no quería estar de alta, me puse de tercer grado. O sea, que usted no iba ya directamente con intenciones de quedarse, sino que usted a ver cómo estaba la cosa. Yo a ver a dónde iban a quedar los cheradas que iban, pues. A ver a dónde iban a quedar para llegarlos a ver desde ellos de visita. ¿Verdad? Para conocer a dónde iban a quedar. ¡Hombre! Entonces, ahí, bueno, me puse de tercer grado. Bueno, este para allá, en el puño donde nos iban a mandar de regreso. Y los que podían de sexto para arriba, aparte, los que iban a quedar. Bueno, yo feliz, va, que me venía de regreso. Y aquellos por allá, haciéndome, animándome que me quedara. Y como Dios, ya me habían apartado porque tenía tercer grado. Bueno, ya al final, andaba un sargentón allí y le dijo a un oficial, mire, mi teniente, nos falta uno, dijo, para completar ya el total. Hombre, le dijo, saquemos uno de estos. Uno no es ninguno, le dijo. Habíamos como más de cien que nos veníamos, ¿verdad? A ver si no se le ha logrado, dijo. Sí, entonces, dijo el sargento, va, a dirigirse, a todos, va. Voy y se metió, yo estaba por en medio del grupo que habíamos. Y se metió, y me fue a jalar a mí. Va, y vení, te voy, me dijo. Y yo sentí que el mundo se me vino encima. Pues yo dije, yo ahí sí la regué. Vaya y cabal, me pasaron al grupo de los que iban a quedar, pues. Y a los que se iban a venir, se los llevaron para la rampa, a hacerlos pedazos. Les metieron dos horas de pelotón de maniobra con guerrota en mano. Para ver quiénes los... O sea, les decían, esto es para que no se vayan riéndose y que digan que hayan venido a un convento. Aquí es un cuartel, se forjan los hombres. Bueno, y los hicieron pedazos. Estuvieron hasta con las aletas de los pantalones así, rotos, ¿ves? Porque los metían a la concertina. Y ahí, como con unas pullas con clavos, los pullaban para que salieran rápido. Ahí se trababan los alambres y rompían las camisas y los pantalones. Salieron todos los chirajos. Bueno, y a nosotros ya nos dijeron, bueno, ustedes como van a quedar, ya están listos aquí para quedar. Ustedes aquí la van a pasar cheles. Miren, estos como se van, hay que se lleven sus recuerdos. Ustedes no, ustedes aquí cheles la van a pasar. Bueno, al siguiente día fue la de nosotros. Y nos van agarrando. Bueno, y ya los incorporaron a cada escuadrón, ya hicieron los grupos, ya para todos los escuadrones. Y ahí fue donde me sacaron a mí, que era el grupo de los que iban para el segundo escuadrón. ¿El segundo escuadrón? El segundo escuadrón. En ese tiempo estaba un comandante de apellido Mejías Hernández, le decían El Chacal, comandante del segundo escuadrón. Negrito, sequito. Bueno, y ese señor, desde que los incorporaron, él llegó a recibirlos. Bueno, dijo, aquí van los vergones, dijo. Así como es el comandante de vergones, así van a ser ustedes de vergones. Bueno, y los llevó para la cuadra. De allí, bueno, ya estando en la cuadra, él nos reunió y comenzó a hablarnos. Bueno, bien bonito nos hablaba, animándolos, dándolos ánimos, pues, que han venido al mejor escuadrón. Y aquí ustedes van a ser como el comandante de vergones, decía él, ¿verdad? Así es que, nadie quiero que se me vaya a ir o se me vaya a desertar. Aquí, todos los que han venido aquí los quiero tener aquí. Bueno, y así los animó el Chacal a cada uno de nosotros. De allí fue que, bueno, ya comenzaron a dar los uniformes que íbamos a usar ahí. Unos uniformes nuevecitos y unas botas pijullas. Nuevecitas, sí, pero eran de las pijullas que les llamaban. No eran como las junglas, no que pijullas. De esas nos dieron, vaya, ustedes, dijo, estas van a usar, dijo, porque estas son para los reclutas que van a recibir instrucción de patio. Bueno, nos dieron de esas botas pijullas. Y así fue, pues, que ya nos fueron adiestrando. Nos fueron forjando hasta que... Y como la promoción de donde yo quedé, éramos poquitos, porque íbamos a cubrir espacios de los que habían muerto, ¿verdad? A cubrir esas plazas íbamos nosotros. Entonces la promoción éramos poquitos. De que quedábamos en el escuadrón. Éramos como unos 15 de promoción que estábamos en el escuadrón, porque íbamos cubriendo plazas de los que habían fallecido y algunos que habían salido de baja. ¿Verdad? Entonces, ahí fue donde nos incorporaron. Ya los asignaron a la sección, a cada sección. Yo me asignaron a la primera sección. Ahí estuve en la primera sección. De ahí, pues, nos dieron la instrucción de patio. A los dos meses había una emergencia que iban todos los batallones de reacción a una operación a Morazán. Fue en el 86, en el año 86. A los dos meses yo de haber llegado a la Fuerza Aérea. Y para esto es que un mes tenía de alta porque pasé un mes agregado, agregado. Entonces, al mes de alta, me mandan para la primera operación. No era paracaidista, no era tigre. ¿Dónde? No. Nada más la instrucción de patio que había recibido. Pero tenía que ir. Tenía que ir porque, pues sí, era el escuadrón y del escuadrón le tocaba salir. Ahí nos llevan para Morazán, pues. Primera, bueno, entramos al área de Morazán y tranquilos entramos y no hubo ningún contacto de nada. Ya como a los 15 días, ya queriéndonos salir para afuera, ahí fue lo duro. Ahí nos tenían cerrado ya la salida. Se embocaron. Emboscada. Bueno, y todos los batallones, pues. Todos los batallones, porque andaba la Tlacate, el Belloso, el Bracamonte, el Arce, la Tonal y los parachutes. Andábamos incorporados ahí. Entonces, cuando ya veníamos queriendo salir, nos cerraron la salida. No los dejaban salir. Ahí fue donde les hicieron un montón de bajas.